No, pero pará, pará porque empataron 3 a 3 Rosario Central y River en el estadio gigante de Arroyito, del cual obviamente voy a pedir la suspensión por entender que en la cancha de Central hay directamente licencia para matar y pueden hacer lo que ellos tengan ganas, hay un reglamento, hay una ley para ese estadio, después otra ley para el resto del fútbol argentino, eso va a ser más tarde, porque ahora yo lo que quiero hablar más allá del resultado en sí, de las acciones de juego y de entender que ha sido un gran partido del fútbol. Tal vez el mejor partido de todo el campeonato solamente porque no jugaban por nada, porque River puso un equipo más acorde al fútbol argentino, River con los titulares, para la liga doméstica tiene robo, River con los suplentes para el torneo local está mucho más parejo, de hecho River no le puede ganar a Rosario Central, a un normal equipo de Rosario Central con un delantero totalmente diferente como es Alejo Vélez. Voy a ir al juego, voy a ir a las acciones que tuvieron que ver con los diferentes goles, con los seis goles que hubo en la noche, pero aparte me voy a meter en la cuestión de Demichelis, Borja, Rondón, de la historia de Instagram que sube el colombiano, no sé si arriba del micro, en el vestuario, no sé si en el hotel, no tengo idea dónde, pero cuando se enteró que no jugaba dijo, bueno, no tengo mejor idea que subir una historia a mi cuenta de Instagram donde seguramente no la va a ver absolutamente nadie, gravísimo error, creo que las cosas no se arreglan por las redes sociales, Borja entendió que sí y Demichelis le está mojando la oreja sin lugar a dudas a los dirigentes de River, a dirigentes de River que fueron a buscar a Borja en su momento y que Demichelis hereda a Borja de lo que había sido el ciclo Gallardo, Demichelis pide explícitamente a Rondón, la dirigencia de River hoy a Rondón no lo quiere definitivamente, es como que ya están dándole salida al venezolano porque no demostró, porque cada vez que le tocó jugar dio la pauta que no estaba para la primera división de River, igual que Borja en un nivel muy malo, por algo Beltrán termina siendo titular, indiscutido, único delantero, goleador de River y después todo el resto, corrió a lo largo del semestre, diría a lo largo del año, pero a lo largo del semestre seguro, muy de atrás con en este caso Beltrán, bueno se suponía que Borja entre los suplentes de River tenía que ir desde el arranque, uno imaginaba que Rondón y Borja no es tan difícil, dos delanteros, dos nueve y si no era Borja el que aguante Rondón, bueno Demichelis le está diciendo la dirigencia de River, Rondón es amigo mío, yo a Rondón lo conozco del Málaga, a Rondón lo pedí yo y Borja estaba en el plantel, a Borja no lo necesito, a Borja no lo quiero y encima a Borja te lo pongo faltando cinco minutos como para mostrarle a los dirigentes de River que el tipo es el técnico y que el tipo pide jugadores y que los dirigentes le tienen que cumplir y ahí es donde hay sin dudas un tironeo por los refuerzos de River pero sobre todo por ver quién se queda y quién se va, yo entiendo que Borja va a dejar de ser jugador de River y aparte si soy Borja, chau, no, listo, nos vemos porque si no te quieren, no juegan ni para los suplentes, anda yendo Borja, te están arruinando la carrera, no es que vos decís, no, bueno, me quedo a pelearla, ¿con quién la vas a pelear? Si no la pelea con los titulares, no la pelea con los suplentes, anda. Y creo que Rondón debe irse también de la primera de River y hoy Demichelis como que le da la chance para que entiendan los dirigentes que es su jugador, que él lo va a bancar y que lo bancó hasta último momento, así como pasó en la cancha de Barraca Central, donde Demichelis pone suplentes y los suplentes de River no responden y los suplentes de River no están a la altura, hoy pasa exactamente lo mismo con un central que ataca y que termina dejando huecos y ahora sí me quiero meter en el juego. Yo recién hablaba de Vélez, Vélez tiene partidos con la camiseta argentina, o sea, vos vas al Instagram de Vélez y Vélez aparece con la camiseta argentina por haber jugado en la sub-20. Vélez es un goleador impresionante, un tipo alto, un tipo que yo si fuera dirigente de River lo voy a buscar para jugar la Copa Libertadores de América, pongo la que haya que poner y adelante la juego con Colidio y con Vélez. Para mí Vélez va a ser un jugador, no quiero exagerar, pero en dos años aparece o en el Barcelona o en el Atlético de Madrid, y no digo en el Real Madrid porque el Real Madrid odia a los argentinos, pero es un jugador de liga española, sin lugar a dudas, de liga inglesa, seguramente que Vélez se va a ir ya al fútbol europeo, van a venir, la van a poner y se va a ir quizás a una liga menor, yo qué sé, se irá a jugar a Portugal, se irá a jugar a una liga no tan importante como puede llegar a ser la inglesa o la española, pero no tengo dudas que en un par de años puede pegar el salto, es un jugador distinto para el fútbol argentino, y que a River, y hablo de River porque estamos analizando lo que fue el partido de River, le viene bien un delantero de esas características, y encima el chabón es hincha de River, o sea, es verdad, se ve ese escudo de central, todo, pero de chiquito era de River y se debe morir por jugar en la primera división de River una Copa Libertadores. Bueno, en ese contexto la rompe toda la figura de la cancha, hace dos goles, la deja chiquita así, empieza ganando central, se lo empata River, central se pone 2 a 1, se lo vuelve a empatar River, y ahora voy, sé que me están esperando con la cuestión de Solari, central se le pone 3 a 2 y faltando nada, ya el Falcón Pérez, no sé si se te paró el reloj, se iban a jugar hasta que empatara River, no sé qué es lo que iba a suceder, pero River se termina poniendo 3 a 3 en el partido con el segundo tanto de Solari, el primero lo había hecho el venezolano, Rondón abajo del arco, lo único que tuvo que hacer fue empujarla, Rondón y Solari, los dos delanteros o el delantero y medio que termina poniendo de Michely para jugar este partido en el gigante de Arroyito frente a Rosario Central, ni más ni menos que frente al central de Ruso, que tiene un buen equipo de fútbol y que en la tabla de posiciones tampoco queda mal parado central, lo que pasa que imagino que le da bronca que se lo empaten 3 veces el partido, los suplentes de River, no voy a criticar el funcionamiento defensivo simplemente porque hoy River lo pone a Elías Gómez, a quien yo le mando un abrazo gigantesco y no es el día para criticarlo, entiendan que con lo que le pasó al pibe jugar este partido en la cancha de central, el abrazo de Michely, ¿cómo hago para criticarlo? ¿Qué tengo que decir? Que el pibe no marcó, no es el día, simplemente mis condolencias por algo terrible que debió vivir como fue la muerte de su mamá y de su hermana después de haber visto a River campeón, a él campeón, bueno, terrible lo que le pasó, lo pone de Michely y me parece fantástico, me parece bien porque el fútbol sana, porque ponerlo dentro de una cancha de fútbol y hacerlo laburar es contenerlo de alguna manera, más allá de entender que, claro, los defensores no son los titulares, entonces les desbordaban los delanteros de central, toda esa parte ya la sé, yo ya sé que Herrera no puede ser titular en River y por eso juega para los suplentes, yo sé que Mamana está más cerca de jugar para un tercer equipo de River que para el equipo titular, que Rojas está volviendo siempre pero nunca termina de volver y juega para los suplentes, que Craneviter no es el Craneviter que nos quisieron vender como vuelve Craneviter, wow, no, no es el Craneviter que alguna vez se fue, es un Craneviter ya, diría, casi de vuelta con algunos compañeros que, no digo que les da lo mismo, pero casi, los suplentes de River no hacen demasiado por ser titulares y que se entienda dónde apunto, River tiene 11 jugadores titulares, River puede llegar a tener 12 titulares con Solari, o sea, Solari lo pongo de suplente, River puede llegar a tener 12 titulares porque es el primer cambio casi siempre, después no tiene mucho más que eso, entonces los suplentes de River, los Palavecino, los Paradela, los Craneviter mismo, saben que la tienen que remar muy pero muy de atrás y que no tienen chances de sacarle lugar a Barco, a Liendro, a Nacho Fernández, a Enzo Pérez, entonces, ¿qué pasa? Y bueno, listo, nosotros somos suplentes, jugamos cuando podemos pero no nos esforzamos demasiado para robarle el puesto a un titular porque hay una distancia enorme entre el equipo titular y el equipo suplente, o sea, Centurión no le va a sacar el lugar a Armani por lo menos hoy en día y así podemos hablar de todos los jugadores de este River incluidos los delanteros que no le van a sacar nunca jamás en la vida el puesto a Beltrán porque Beltrán convirtió, porque Beltrán se metió en el once titular y porque la verdad que Rondón no estaba para jugar en River y Borja mucho menos y encima Borja se quiere ir porque creo que con esto dijo, bueno, listo, firmo el acta de defunción, yo me voy de River me pongo de culo al técnico, a los dirigentes, a los compañeros, a la gente, todo, no sé si va a decir que le hackearon el Instagram, no sé qué va a hacer Borja, pero demostró que no tiene más ganas de seguir en River y si encima de Michele le dice, toma, anda a jugar un ratito como le dice a Matías Suárez, quien se va a ir de River también, es por una cuestión de lesiones a diferencia de Borja que es por una cuestión de bajos rendimientos y sobre todo imagino que en las prácticas, porque uno dice Borja cuando jugó algún gol convirtió, la verdad que uno esperaba mucho más del colombiano, está bien, el entorno del colombiano me puede llegar a decir, pero si no le dieron la chance, cómo puede ser que vos lo estés criticando porque jugó poquito, y bueno, es verdad, también jugó poco, pero es que se inventó primero el huevo y la gallina, si juega y no rinde no juega, y si no juega no lo podés criticar, y si juega poquito y no rinde, entonces se hace muy difícil, por eso creo que el equipo titular de River está en la cómoda, el equipo titular de River sabe que juegue bien, juegue mal, juegue más o menos, hoy son inamovibles, hoy excepto con Colidio, que uno imagina que va a ser titular, hoy si me preguntan calculo que va a ser por Nacho Fernández, en el esquema de Michelis y tratando de jugar y de meterme en la cabeza del técnico de River, para mí Colidio es delantero y esto es fácil, esto es 4-4-2 con Colidio y con un delantero que River necesite y no con Beltrán, pero en la cabeza del técnico, si está Barco adentro de la cancha y si está Liendro y con Nacho Fernández, Colidio tiene que jugar, uno de todos esos tiene que salir, no creo que desarme el doble 5 para sacar a Enzo Pérez y poner a Colidio, ojo, sería espectacular, pero lo veo bastante medido y cauto al técnico de River como para sacar un 5 y poner otro tipo de ataque, de hecho River, aunque no lo quieran entender mucho, que te dicen River ataca, River juega con un solo delantero, River no juega con dos delanteros, juega con un delantero y medio, porque Barco no llega a ser delantero, porque Solari no es delantero, porque Nacho Fernández pisa el área pero no es delantero, te está faltando un segundo punta, ese segundo punta es Colidio, no lo veo jugando a Colidio por Beltrán y con todo este esquema, ¿podrá pasar en algún momento? Sí, puede llegar a pasar cuando River se conforme y capaz que a Colidio lo tiran bien bien de 9 porque él arranca jugando de 9, él arranca siendo centro delantero y Tigre lo recupera y lo manda a jugar atrás del 9, atrás de Retegui, pero si no era un delantero delantero, entonces capaz que de Micheli lo imagina Colidio como único punta y en ese contexto no necesitas otro punta, ¿qué va a ser? No lo sé, pero sí tengo claro que con la llegada de Colidio Borja está afuera y Rondón, más allá de esta afinidad que tiene el técnico, todos los técnicos tienen afinidad por algún futbolista que piden y que le dan muchas más chances de la que le pueden llegar a dar a otros jugadores. A Rondón lo ama, le cae bien, confía en él y no estoy hablando de una cuestión, hay un negocio en el pase, no tengo idea de eso, si no se imaginan que sería el primero en decirlo, simplemente que lo pidió los dirigentes de River y le dijeron bueno dale, Rondón y Rondón no rindió en River y él le sigue dando las chances porque es el técnico y porque entiende que decide él adentro de la cancha. En esta puja con la dirigencia de River, veremos qué ocurre. ¿Quién pide a Funes Mori? El técnico, la dirigencia o se ponen de acuerdo porque ahí empiezan toda una cuestión de intereses de decir, este es jugador de Francesco y aquel es jugador del técnico, a este lo puso la dirigencia y el técnico no estaba enterado. Bueno, River necesita jugadores y se lo demuestra de Michelis poniendo a los suplentes y no digo jugando mal, pero casi, porque la verdad que Central creo yo que mereció ganar el partido, Central tiene algunos errores de juveniles, Central cuando mueve el banco y bueno empiezan todos los problemas porque no tiene los mismos jugadores en el banco de los que puede tener en la cancha. Infantino a mí me parecía un gran jugador, en la sub 20 Infantino demostró que es común y hoy Infantino entra un ratito y la verdad que sigue demostrando que es común dentro del piberío que tiene Central, me acuerdo de Bonanotte que ya no lo tiene y con Alejo Belli que recién hablábamos, Malcorra es un jugador que a mí me encanta, Malcorra aparte me acuerdo del clip de Luquitas Rodríguez diciendo que es una cerveza caliente, Malcorra es un tipo escapado de la reina de un recital de la 25 con ese corte bien bien de colectivero de los 90, Malcorra me encanta, mete, juega, parece que nació en el gigante de Arroyito, tipo que la madre lo parió en el círculo central y sin embargo no es Made in Rosario Central, pero vos lo ves y la camiseta le queda pintada, Fatura Brown lo mismo, el pibe Giaconi me gusta, Ferreira que entró, que hizo el gol, jugó un ratito, la verdad que no se pueden sacar demasiadas conclusiones, pero Russo también es un tipo que a mí no me enloquece Russo como técnico, cada vez que tengo la oportunidad lo digo, no es un técnico que diga, me parece que es un hábil declarante, me parece que en Boca fue más de chamuyo que desde la práctica como hacía jugar al equipo, es muy bicho, tiene años en el fútbol y en central se siente en su casa y en central está cómodo y entiende más o menos dónde poner a los jugadores, de qué manera hacer jugar y cuando vos tenés un plantel con algunos juveniles interesantes es mucho más fácil porque la gente los va a abrazar a esos futbolistas y sobre todo cuando jugás en Rosario, esta es la parte buena y ahora sí voy a criticar a la hinchada de central, ser local en la cancha de central para el futbolista tiene un plus como ser local en la cancha de Neubel, ahora también no puede ser que la seguridad de Rosario esté totalmente dibujada pero a un nivel que vale todo, que vale incluso que un tipo lance llama por la boca como si estuviera en el circo de Moscú, vale absolutamente todo, que tiren una bomba molotov y que haga un cráter al lado del arquero y no pasa nada y pueden meter una bandera de 2000 por 3500 y no pasa nada y los tipos sale el equipo y como si fuera el fútbol de Turquía casi que prenden fuego la cancha y no pasa nada y después acá en Buenos Aires nada de eso se puede hacer, por eso yo digo allá en Rosario tienen sus leyes, en Rosario vale todo, sobre todo en la cancha de central porque a Neubel por mucho menos lo sancionan, por una bandera lo sancionan, por un banderazo lo sancionan, por aquellos lo sancionan, por dos tipos subido el alambrado lo sancionan, a Neubel lo sancionan por cualquier cosa, en central vale todo, en central da la pauta que los tipos hacen lo que tienen ganas en complicidad con la dirigencia, me acuerdo en algún momento que guardaban las cosas adentro del club, hoy no sé lo que pasa con Belloso como presidente pero la relación de Belloso con Pichín está muy clara, no es que lo estoy descubriendo, lo manifestaron los dos y Pichín si bien está pero no está, bueno maneja la hinchada de central y maneja la tribuna de central, por eso es un mundo aparte Rosario, vos llegas a Rosario y no pasa nada, o sea los tipos son los dueños del club, hacen lo que tienen ganas y en ese marco va a jugar River a esa cancha sabiendo que el horario era espectacular para que el central llenara la cancha un partido frente a River, un domingo frente al equipo campeón y yo escuchaba por ahí que decían chino le hicieron pasillo, pero boludo que pasillo le van a hacer, acá en Rosario pasas por un pasillo y te sacan todo, que pasillo le van a hacer se imaginaban a los jugadores de River en un pasillo y los jugadores de central aplaudiendo como si fuera la liga de Noruega, yo no puedo creer que pidan pasillo en la cancha de Rosario central, los periodistas salen de la cancha de central para que se den una idea por donde está toda la platea y tiene que pasar por la popular donde está toda la barra de central y ahí si te hacen pasillo, te escupen, te pegan, te putean, te regalan, en la cancha de central está regaladísimo para ir a laburar, está regaladísimo para ir de visitante y acá pedían pasillo para River porque salió campeón, central te quiere ganar, que pasillo y central de hecho hizo todo para ganar, más allá del tema este de cómo recibir al rival que acaba de salir campeón, viven en un mundo paralelo en Rosario, no viven esa cuestión que se puede llegar a vivir acá, porque si vos vas a la cancha de argentinos el hincha argentino te hace pasillos, porque el hincha argentino es distinto, le gustan los buenos jugadores de fútbol, qué sé yo, los Glovertrotters de la paternal, vos entras a argentinos juniors y te ponen el museo, en la pantalla aparece Maradona, todas las glorias que vistieron la camiseta de argentinos se van al descenso y aplauden, en Rosario Central no pasa eso, en Rosario Central el clima es hostil para el visitante, para los árbitros, para la prensa, para los hinchas de central, para todo el mundo es hostil, van los suplentes de River que eran caramelitos y que aparte en esta cuestión que hablábamos recién de ponemos pero no ponemos tanto, queremos ganar pero si empatamos no pasa nada, te aparece un Solari que Solari está peleando el puesto, lo dice alguien que es crítico de Solari, yo en general tengo más para criticar a Solari que cosas buenas que le puedo llegar a encontrar al futbolista, hoy el chabón cumplió, hoy el chabón pudo haber sido la figura de la cancha, para mí fue Vélez pero estuvo entre Vélez y Solari, sabiendo que River no jugaba por nada, que ya era campeón, pero que él necesita ganarse el puesto, que él quiere jugar la Copa Libertadores de América o por lo menos estar en la consideración del técnico, los otros que jugaron saben que no tienen chance en un equipo titular de River para jugar la Copa Libertadores contra el Inter, ninguno de todos los que jugaron hoy, ni siquiera Rojas, entonces cómo haces para meterte en el partido si sabes que sos suplente, muchas veces te dicen tenés que tener mejor a los suplentes que a los titulares o podés mechar tanto que no sabés quiénes son titulares y quiénes son suplentes, en Argentina sin ir más lejos, en la escaloneta uno no tiene 11 jugadores, uno tiene 15 titulares y de esos 15 titulares, ahora 14 con el papu, pero de esos 14 jugadores puede ser titular cualquiera, entonces vos ya sabés que tenés 18 jugadores que se sienten titulares de los cuales 14 hay seguro, y acá no pasa eso, acá vos tenés dos equipos, el titular salió campeón, los suplentes casi que pedían por favor que le prestaran la Copa para levantarla un ratito y la verdad que no te motiva demasiado, yo no sé qué tan caudillo es como técnico de Michelis, no lo voy a juzgar por el manejo del vestuario porque yo no conozco cómo se maneja puertas adentro, sería muy hipócrita si yo me pongo a analizar algo que no lo sé, yo lo analizo puertas afuera, salen del vestuario y lo primero que pasa es una historia de Borja demostrando que, mirá de Michelis todo lo que vos dijiste a mí no me importó, yo subo una historia y te cago, porque esa es la impresión que da la historia que sube Borja en el medio de el revoleo de me quedo, me voy, porque este partido servía para demostrarle a los dirigentes quién podía renovar, quién se va a ir a préstamo, quién se queda, quién juega la Copa, quién desaparece servía para esto ese partido exclusivamente, River no tenía otra necesidad más que probar jugadores y en esa prueba creo que terminan quedando en deuda, la verdad que la defensa, repito, hoy prefiero no analizarla, más allá de eso, bueno, los goles estuvieron cantados, que te hagan un gol de lateral significa que no estás metido en el partido, el medio campo sigue siendo absolutamente suplente y muy lejano a los titulares, aún con Enzo Pérez con 38, 39 años, que sigue siendo muy titular comparado en este caso con Craneviter o con Palavecino o con Paradela, les queda muy lejos esta situación de acercarse a los titulares de River y lo delantero lo mismo, listo, se acabó no hay mucho análisis para hacer, cuando Central te juega para querer ganarte para que los pibes se luzcan, los futbolistas de Central saben que jugar contra River significa que este partido tenga 5 o 6 puntos de rating y si jugás contra Sarmiento de Junín, los puntos de rating pueden llegar a ser 0,007 entonces jugar contra River es un plus para todos los equipos del fútbol argentino aún cuando no jugás por nada, o aún cuando el rival viene a probar jugadores como si fuera una práctica a puertas abiertas, la diferencia es que se pusieron una camiseta en lugar de una pechera y que salieron a jugar normal, como si fuera por los puntos pero no lo fue o por lo menos para River jamás lo fue pero del otro lado, Central, sabía que te estaban mirando el país entero ustedes se piensan que Belis mañana no va a salir en todos los medios de la Argentina a dar notas, ya lo deben estar llamando ya lo deben haber ido a buscar los productores a la puerta de la cancha que te queremos acá, que allá, mañana me cuentan ustedes mañana me escriben, si es que ven este video hoy, o mañana mismo si Belis no se pasea por todos los medios nacionales hablando porque es el momento del pibe de mostrarse le hizo dos goles a River, fue la figura de la cancha sabe que lo van a vender, listo y mañana le van a dar bola central como los medios hegemónicos, nacionales y porteños no le dieron jamás en la vida y ahí sí me pongo del lado del futbolista del interior y hasta del hincha del interior que te dice bueno, nosotros tenemos nuestros propios medios lo que pasa en Buenos Aires no nos interesa claro, si no le dan bola si en Buenos Aires no sabemos ni cómo forma Central, Newell's, Unión, Colón los de Córdoba, el de Tucumán Godoy Cruz o el que sea no tenemos ni idea porque acá se le da bola a River o a Boca se habla de Central exclusivamente para estos momentos puntuales donde aparece un tipo, la rompe toda y ya empezamos a entender que lo pueden llegar a vender bueno, así juega Central así juegan estos pibes de Russo y así juegan estos suplentes de De Michelis el técnico al ajedrez con los dirigentes con el manager demostrándole que él es el que tiene la sartén por el mango y él dice en mi equipo juega Rondón en mi equipo Borja Balbanco en mi equipo no sé qué puede llegar a pasar con Colidio pero uno entiende que Colidio es titular ya si no lo pone bueno, no sé será una cuestión del técnico muy personal de ir a buscar a un tipo para jugar la Copa Libertadores y no ponerlo yo creo que tiene que ser titular en el esquema que quiera de Michelis pero tiene que ser titular Colidio no sé Funes Mori la verdad que la llegada de Funes Mori la veo rara yo por lo menos la veo rara la llegada de Funes Mori River necesita un central pero estoy más cerca de pedir a Bocelli el uruguayo de 20 años que a Funes Mori Funes Mori en serio es mucho más que Rojas que Díaz que Mamana que González Pires que Maidana capaz que sí pero que los otros me parece que no lo van a buscar a Funes Mori River necesita reforzarse si es que quiere si es que necesita si es que quiera pasar a los brasileños bueno urgente dos jugadores más para empezar a hablar gente gracias por estar del otro lado me voy a dormir que mañana madrugo no para ver el mundial pido disculpas sino porque a las 12 del mediodía mediodía y no noche si no serían a las 0 horas arrancamos con un día sin bardo en mi otra cuenta de YouTube con toda la banda en una casa tomada de manera clandestina bueno vamos a divertirnos un rato gracias pulgar para arriba y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!